¡Suscríbete al canal! Aquí tengo Vamos a llevarnos Es que vaya, si te lleves muchas No es como que las uses todas Probablemente las manzanitas estas Sigue las uses Te pueden ayudar más Pero vamos a comprar Una pot de estas Otra pot de estas De fuerza Vamos a comprar otras si acaso Porque es que Luego los compañeritos bajan muy OPS Vamos a poner esto por acá Y ya nada más haría falta El comprar las Las pots de curación Para bajar OP Entonces vamos a ver que tal Un saludote al compañerito X Lauti A ver si ahorita lo vemos Estaba haciendo otra grabación Pero se me estropeó la grabación Entonces ya no pude Hacerlo Vaya ese compañerito No le hice PvP No porque le tuviera miedo Sino porque Creo que suscriptorio Ahorita me estaba saludando O algo Uy O algo así Vale este Obviamente va a morir Ahí hay otro full Ese full ¿Me hace PvP? ¿Me va a hacer PvP? No Creo que no Creo que no me iba a hacer PvP Y me dice Me das cosas No tengo cosas Compañito Si tengo coins Pero no tengo muchos No tengo casi coins O sea son 3000 Realmente no me No me ayudan de mucho Esos Vamos Vamos a hacerle PvP A este compañerito A ver que tal PvP a él WTF Se super laguea Ese compañerito Va muy Muy lagueado El tipo Uy Nos va a bajar WTF A ver Vamos Vamos A por él Vamos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Wow Clubpea Bastante Bien Decente Decente Este A ver que Tal Wow A 6 Vale Se muere Se muere Se muere Se va a morir Se va a morir Se va a morir Uy Se alcanzó a comer la noche Se alcanzó a comer la noche Estuvo A nada Estuvo cerquitas De morirse Si no se comía la noche En unos 2 segundos Un segundo más Se hubiera muerto El compañero Uf Ya me está empezando A bajar vida Entonces Vamos a ir A por él Me está Haciendo Bastante daño Ahorita Le rompimos el casco Le rompimos el casco Tenemos oportunidad De matar Uf Traía Traía más cascos Entonces Vale Vamos a A por él Uf Ahí están Tres compañeros Observando Ahí está el compañero Lauti Vale A ver Vamos a Bajar Pod de esto Y dónde está Dónde está Dónde está Aquí está Uf A ver 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 Y bueno Seguimos con el pvp Con él Los demás Nada más Están observando No se están Metiendo En absolutamente Nada Dónde está Vale Está aquí Está 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 comiendo Muchas manzanas De oro Wow Me está haciendo Bastante daño Creo que Creo que Ya tiene Este ¿Cómo se llama? Uy No puedo No puedo Bajamos esto 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 Y Vale Vamos a comernos Una manzanita Normal Y Vale Toda esta nos espera Toda esta nos espera Para hacerle El pvp Este Un poquillo más Más cómodo Como que No le gusta Andar persiguiendo Uy Se quedó Se quedó Corto de vida Se está quedando Bastante corto En muchas ocasiones Vean Ahí se acaba De quedar Bastante Corto de vida Entonces Puede que No tenga Muchas Pots En la hotbar Y eso Le puede causar Problemas Ahorita En unos En unos instantes Ahí Más o menos Le puede Le puede causar Problemillas Ahí se está Bajando Pots A su hotbar Entonces Vamos a por él Nuevamente Vean Creo Creo Que lo puedo matar Creo Que lo puedo matar Vean Ahí nuevamente Se queda Bastante corto De vida En algunas ocasiones Ahí se quedó A tres De repente Wow Aquí ya se están Metiendo más Yo nada más Estoy versus él Y se metió Alguien más No vi realmente Quien se metió Pero es otro Es un compañerito Que matamos Hace un rato Hace un momento Pero Están dos Versus uno Vamos a bajar Estas Pots Esto Vamos a Tirarnos Esta Pots De fuerza Para Para matar A este A este Compañero Vamos Vean Primero Llegó Muy 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 Este Muy bravo Y ahorita El problema Es que Él tiene El set Menos gastado O sea Tiene su set Muchísimo Menos gastado Que nosotros Nosotros tenemos El set Muy gastado Vean De hecho Ya me rompió El casco Entonces Ese es Un problema Wow 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 What A ver Vale Me va Me va a terminar Matando Porque No tengo Uy What Como Como pega Como pega Porque no tengo Este Como se llama Ender Pels El problema Es ese Que no tengo Las Ender Pels Y vienen dos Vienen dos Uy Uy No 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 Me terminó Matando El tipo Porque no tengo Este Ya no tenía Como se llama Ya no tenía Pots Ni casco No